Loco, pero de verdad, ¿cuándo va a ser que yo voy a hacer un vídeo con el pelo bien? O sea, bien peinado, que la gente me diga que guapo estás, nunca Es que mira eso, loco, o sea, no hay forma de que se acomode, no se acom... No se acomodan, chicos Pero bueno, aquí lo importante no es mi pelo, no soy yo Aquí lo importante, chicos, es que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer en Rainbow Six Siege Y dirás, Oxys, ¿dónde dice eso? ¿En qué parte de Ubisoft, de su página de Rainbow Six Dice que hoy 6 de Febrero es el Día Internacional de la Mujer? No lo dice en ningún sitio, pero pues yo así lo declaro, ¿por qué? Porque vamos a hacer un reto jugando solamente con mujeres, solamente con chicas Y ahora cuando entremos a lo que viene a ser el menú y los operadores les diré Cuáles son las mujeres que vamos a utilizar y por qué Y por cierto, es un reto de un suscriptor que me dijo que lo hiciera Ese querido suscriptor, chicos, es el señor Ariax21 Ahí está, un saludo para el señor Ariax que me dijo que jugara con chicas Y ahora vamos a entrar, chicos, al menú para explicarle de qué consta O sea, cómo será esto y cuáles son los personajes que yo utilizaré en esta partida Bien, chicos, aquí estamos en el menú principal de lo que viene a ser el juego Rainbow Six Siege Y nos vamos a ir a operadores para explicarle cuáles son los operadores que vamos a utilizar El señor Ariax me dijo, Oxys, te reto a que solamente juegues con mujeres de la temporada 2 Perdón, de la temporada no, del año 2 De este año 2017 que acabamos de pasar, de dejar atrás, por así decirlo Y ojito, que no solamente se queda ahí, no solamente se queda en hacerle un homenaje a las mujeres del año 2 de Rainbow Six Siege Sino que me dice, solamente debes jugar con pistola Él dice, vale, vamos a hacerle un homenaje a las mujeres Pero yo quiero ponérsela al tito Oxys un poquito más difícil Y vamos a ponerlo a que solamente juegue con pistola No vale usar ni fusiles, ni escopetas, ni mucho menos Solamente pistola, obviamente, pues las habilidades, como por ejemplo, yo que sé, granadas O las habilidades especiales de cada personaje, sí lo podemos utilizar Pero lo que deberían ser escopetas, fusiles, francotiradores, etcétera No podemos utilizarlo De armamento, solamente, o sea, de disparo, solamente podríamos utilizar lo que viene a ser pistola Armas secundarias Y bien chicos, aquí estamos en los operadores Como él me ha dicho, que solamente son mujeres y que son del año 2 Vamos a decir aquí, o sea, en el año 2 salieron 10 personajes Deberían de salir 8, pero como ustedes saben, pues metieron 12 en cada de ese Y salieron 10 al final Que esos 10 son, pues 5 de este lado Desde aquí, desde el señor, eh, de la perdón, la señorita Ivana Hacia la derecha, todos estos salieron el año 2 O sea, Ivana, Jackal, Jin, Sofía y Docaevi salieron el año 2 Esos son atacantes Y aquí, en el lado de defensores, pues más de lo mismo 5 más de defensores Que sería a partir del señor Echo hacia adelante Echo, Mira, Lesión, Ela y Vigil El señor Vigil, o Villa, como yo le digo Entonces, como tenemos que jugar con personajes solamente de mujeres Yo he decidido que cuando me toque atacar Voy a empezar con la señorita Sof, eh, perdón, Ivana Cuando me toque defender, voy a jugar con Mira Cuando me toque atacar de nuevo, voy a jugar con Jin, etc, etc Voy a ir alternándome ahí los personajes Pero, pues obviamente, esto va a ser una partida casual Porque como estamos haciendo un reto Ustedes saben que los retos de ustedes siempre lo hago en casual Por si sale algo mal, pues no me vayan a echar la culpa Los compañeros con lo que me toque Y joderle el rango Además de que solamente vamos a jugar con pistola Y está un poquito difícil lo que viene a ser este reto Así que chicos, buscamos partida Y una vez estemos dentro, nos volvemos a ver la cara Empezamos partida Estamos en el mapa de Oregon Y el modo de juego es, chicos Asegurar la zona Secure the area Como dice el tipo que... Que hablo en el juego Ok, cerramos aquí Me he cogido a Mira, como ustedes han visto ya Loco, como que se escucha demasiado alto al principio Cuando comienzan a disparar y a asegurar y a... Bueno, sí, asegurar el punto Chapar la zona y todo eso Se escucha como que muy, muy alto No entiendo De verdad Loco, yo creo que si tú pones una chapa es mejor Porque puedes ver Digo, yo no lo sé, eh Vamos a ganarnos por aquí un ratillo Tengo a Mira, es un personaje muy pesado Y con personajes pesados Ustedes saben que a mí no me gusta rumear nada Porque es que si te descubren Y te hacen un rush Estás jodido Y yo mucho menos con pistola ¿Sabes? Es como que no Es una misión suicida Irse a rumear con personajes O sea, por lo menos para mí Hay que entrar a un pro Y lo hacen Pero yo no me la juego Tengo gente en esa ventana de allí Y gente O sea, tengo gente aquí arriba Y gente aquí Ojo, están dentro ya No me jodas Tío, ¿dónde? Aquí Oh, está ahí, está ahí, está ahí Vale, vale, vale Vale No está el que salga aquí, loco Vale Vale, pues mi equipo está haciendo la ronda, eh Solo No se muere, tío Es mío Estaba súper desesperado Porque vi que mi compañero, el recluta Estaba saliendo por torre pequeña Y dije, me lo va a quitar, me lo va a quitar Pero claro, menos mal que la mira ahí Recargó súper rápido Vale Por lo menos una bajita nos hemos hecho Que, o sea, está bien Está bien una bajita Para esto Vale, 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 vale Ahora sí, loco Ahora sí voy rápido Porque tengo Ibanita Que tal vez ahora no mate a nadie Pero Tengo Ivana Ok So, aquí hay una cámara Ojo Ojo Bueno Vamos a atacar el amor por aquí, más o menos A ver, aquí no pueden A ver Voy a dronear Aquí en torre pequeña A ver quién está por aquí Puede haber alguien en torre pequeña, eh O sea, estoy casi seguro El 100% de que va a haber gente en torre pequeña En torre pequeña siempre hay gente, ¿no? Vale, no hay nadie en torre pequeña Eso parece Acá arriba tampoco No Torre pequeña está vacía Ok Soy Ivana, ¿no? Puedo abrir ahí Eh, y en el baño Quiero estar en baño Quiero estar en baño En baño está Vigil Creo que ese es Vigil, eh Sí, está Vigil en baño Vale Vigil en bathroom Ok, entonces Yo puedo, por ejemplo Romper esto Ahora, tengo que tener cuidado Porque ahora, por ejemplo Si él mira Me puede dar Porque lleva ¿Sabes? Pero que, por ejemplo Si yo le abro Aquí Y aquí Ahí hay un Cap'kan Que lo he visto Tío ¿Lo he roto ya o no lo he roto? Ahí está roto Vale Vigil está muerto Vale Acercándome un poco Ojo Ojo El baño Tío Tío Aquí está Aquí Ay, Dios mío El Blitz, tío Que está durmiendo El Blitz Y se deja matar Ay, Dios mío El Blitz, eh Ojito Ojo Tío, no me da Qué cabezas Vale La han matado Vale, vale, vale El Junkie Menos mal Que el Junkie No lo has hecho O sea En esta ronda Me he confiado mucho Lo típico Que siempre me pasa Lo típico Que siempre me pasa Que me confío Tanto de mis compañeros Que al final La cago ¿Por qué? Porque yo pasé por baño Veo que Blitz Está dentro de baño Y yo por lógica Digo en baño No puede haber nadie Porque está Blitz Que es compañero mío Pero pues no Yo paso por baño Y me dan por la espalda Y cuando me giro El Blitz está ahí Como en plan Te han dado Pero no sé quién es Pero bueno No pasa nada Vale Entonces ahora En defensa Tenemos que coger No lesiones hombres Así que vamos directamente Con Ela La pistolita de Ela Tiene una mirilla Reflex Y todo lo que tú quieras Pero o sea Una mirilla punto rojo Y todo lo que tú quieras Pero es un arma Que a mí personalmente No me gusta Yo siento como que Es manca ese arma Por lo menos Eso siento yo Que tienes que darle Demasiados disparos A una persona Para matarlo A no ser que le des Uno en la cabeza Directamente Y ya está Pero en el cuerpo No sé la verdad Cuánto daño tiene No me he fijado Pero esta es Regeclice Yo siento que tienes que darle Demasiadas balas A una gente Para matarlo Pero bueno Vamos a hacerlo Da igual con qué juguemos chicos Podemos jugar con un pincho Un pincho nos pueden poner De arma secundaria Y con un pincho Vamos a matar ¿Por qué? Porque somos unos cracks Vale Vamos a ver qué hacemos Ojito no se la baja Me he hecho En la primera ronda Vamos a poner esto por aquí Y esto Vamos a hacer La misma táctica Que ellos Me voy a rumear Un poquito Con esto Si puedo rumear Porque con esto Pues soy Yo que sé Soy rápido ¿Sabes? Entonces con esto Si que puedo rumear Un poco Vale Voy a agarrar por aquí Un ratillo A ver quién entra Quién no entra Vale Mató a este alguien Desde arriba Vale Se salen En casual chicos Es imposible Jugar una partida Sin que la gente se salga La gente en casual Desde que lo mata Se salen En ranked No lo hacen Porque en ranked Te penalizan Te banean Te pueden banear Pero en igualada Perdón En casual La gente Desde que lo matan Se salen No sé qué diversión Le encuentran Porque Yo por lo menos No me divertiría Jugando así En plan Me matan Me salgo Me matan Me salgo Es que nunca vas a terminar Una partida Nunca A no ser que no te maten Nunca en la partida ¿Sabes? Solamente así Vale Vale Están aquí arriba Están aquí Vamos allá Vamos allá Está aquí afuera Apaga el móvil Vale Vale Ojo No estoy jugando No estoy jugando Haciendo eso Pero no Me voy Me voy Me voy Me voy Me piro Se ha comido Una enklep Mi mina Por aquí arriba Habrá alguien O no No sé Me voy Me voy Me voy Vamos compañeros Hay una torre grande Por aquí Vale Por aquí Tiene que venir Alguien por aquí Está ahí arriba Está ahí arriba Baja 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 Te he hecho todo el lío Ash ¿Qué te parece ese lío Que te he hecho Ash? ¿Te parece bien o te parece mal? Tú solo dime Ojo Está por aquí Vale A ver No Ojo Está ahí Uh Está tocadísimo ¿Eh? ¿Por aquí está roto o no? ¡Ah! Dios Tío No sabía que me iba a estar esperando Está tocadísimo It's very low Está tocadísimo Tío Tocadísimo Tocadísimo Vale También tengo una cosa Que si ganamos ahora Me gustaría perder La verdad Para que se haga un poquito más Yo que sé Poder jugar más Porque es que Si ganamos ahora Estaría como que muy fácil Y no he hecho nada Ojo Lo voy a dar por la espalda Lo voy a dar por la espalda Porque él va a entrar directamente a punto Y mi compañero lo va a matar Está hecho esto Está hecho Está hecho No Ojo Alguien contra Contra Blackbird Yo sabía Yo sabía Es que es un poco A ver ¿Cómo te explico? Es un poquito complicado ¿Por qué? Porque es que tus compañeros O sea Hacer este reto Y tú matara mucho Es un poco complicado Porque tus compañeros Van siempre a fusiles Entonces ellos Pues claro Juegan más suelto que tú Juegan Yo que sé Cuando ven a alguien Pues se pueden hacer una doble Una triple Y matar a muchas personas Pero tú como vas a pistola Pues este Te hace un poquito más complicado Si fuésemos todos a pistola En el equipo Pues vale Ahí pues tuvieras un poquito más De yo que sé De oportunidad O de yo que sé Para tú poder Matar a unos cuantos más Pero como ellos van a fusiles Mis compañeros van todos a fusiles Y tú vas a pistola Es como que no sé Está la balanza Un poquito declinada Hacia ellos Pero bueno chicos No pasa nada Lo importante es que Nos hemos hecho dos bajitas Y esta última bajita de la señorita Ash Me ha gustado muchísimo Como lo he hecho La verdad O sea le he hecho todo el lío ahí He visto que He esperado que me vea con el dron Cuando me he visto con el dron Le he dado la vuelta Y al final he terminado matándola Cosa que me ha gustado Bastante, bastante Así que chicos Espero que os haya gustado El día internacional de la mujer En Highmux y Stitch ¿Por qué? Porque así lo digo yo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y en caso de ustedes ya saben Revientan ese botón de like Suscríbanse al canal Si no les ha Síganme en todas mis redes Que están en la descripción Síganme también en mi canal de Twitch Que creo que vamos a hacer directo Vamos a hacer stream En mi canal de Twitch Y pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Un besito y te veo En el próximo video Dale ¡Suscríbete al canal!